Maldito Ayer se quedó uno Maldito Maldito Suave Saque Maldito Maldito Mira Basta Maldito Sal Arturo Metropolitano que le peguen a las hinchas, que peguen a las hinchas para que lo jalen que le peguen a las hinchas para que lo jalen no va a salir marico, para adelante no sale para adelante no sale, para adelante no sale, dale para atrás